Hola, buenas tardes. Buenas noches, ya vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del técnico Mauricio Pellegrino después del triunfo sobre Everton. Comienza la ronda de preguntas, Carlos Rudolf, de Radio Agricultura. Hola, hay micrófono acá. Cuidado con las cámaras. Hola. ¿Qué tal Mauricio? Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Mauricio, preguntarle el análisis que hace el partido, ya son 9 partidos que la U no pierde, me imagino que es positivo el balance, también considerando que se ha alcanzado una solidez defensiva importante el equipo que menos goles recibe, y también todo esto en la previa del clásico contra la Católica. Sí, fue un partido muy difícil, es un rival muy fuerte, lo hablamos en la semana. Ellos perdieron la primera fecha, pero después tenía una racha muy buena en este campo, es un equipo que juega muy bien, y que nos puso en muchos problemas, eso es verdad, hemos tenido que mostrar solidez, mucho corazón en momentos difíciles del partido, y sabíamos que era un riesgo por ahí contra este equipo jugar un poco con el rombo, porque por los costados son muy fuertes, pero lo hemos hecho bien, hemos cerrado bien esos espacios, y sabíamos que podíamos con salidas rápidas crear posibilidades, y por suerte, a pesar de que el primer gol fue en pelota parada, hicimos el segundo gol que nos dio más confianza para obtener el triunfo. Si bien el rival nos hizo sufrir hasta el final, porque es un muy buen equipo, bueno, hemos aguantado y hemos sufrido, pero hemos sabido estar en el partido siempre con mucha garra y empuje cuando lo hemos necesitado. Continúa Álvaro Chaupey de Radio ADN. ¿Qué tal Mauricio? Hola. Estamos en directo para Radio ADN. Consultarle cuán importante es en lo anímico este segundo triunfo consecutivo para llegar al Clásico Universitario, es verdad que enfrentan un partido clásico, pero también a un rival que está peleando con ustedes en la parte alta de la tabla, cuán importante es en lo anímico cómo finalizó el partido, incluso vimos un desahogo de los que estaban en el banco de suplentes por el triunfo, cuán importante es esto para el próximo partido. Sí, porque sabíamos que era un partido muy difícil, yo creo que más por lo que viene es por lo que fue un rival muy difícil. Everton es un muy buen equipo que juega muy bien, tiene delanteros a mucho oficio que son capaces de crearse los espacios, han tenido chances más que nosotros en muchos momentos y nos han hecho sufrir, pero hemos sabido sufrir y estar en el partido a pesar de la adversidad del rival, por eso estamos contentos. Después, bueno, ya veremos la semana próxima y esto nos da fuerza para mostrar que nos podemos adaptar a diferentes circunstancias y hemos estado, creo, bien, sobre todo a nivel de concentración, a pesar de que el rival nos puso en problemas en muchos momentos. Siguiente pregunta, Maximiliano Videla de Radio Cooperativa. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola. Estamos en vivo para el aire libre en cooperativa. ¿Jugó algo en el planteamiento del partido lo que le pasó a Everton en el comienzo, que perdió a dos jugadores en el calentamiento y tuvo que hacer dos cambios de urgencia? ¿Jugó algo en su planteamiento? ¿Tuvo que cambiar algo en ese momento? No, porque sabíamos que ellos podían jugar de diferente manera, con tres centrales, con línea de cuatro, lo hicieron en el partido de Copa de Chile, partido con Magallanes de una manera diferente, pero por ahí su matriz que más han repetido ha sido siempre atrás con tres centrales, han empezado de una manera, han cambiado al final del primer tiempo y han hecho un cambio en el entretiempo, o sea que han ido variando para tratar de encontrarle la vuelta. Creo que la segunda parte de ellos empezaron muy fuertes y fue ahí el momento que más sufrimos. Pero no, no pensamos en eso porque por ahí eran más jugadores de ataque y los dos jugadores que no estuvieron son jugadores de media punta, que juegan más por ahí entre líneas. Siguiente pregunta, Mario Fuentes de Radio Portales. Profesor, por acá, consultarle sobre, en el terreno de juego por minuto se veía que la Universidad de Chile como que tenía un jugador menos, ¿a qué se debe esto? El planteamiento, cansancio de los jugadores, ¿qué podemos saber por qué se ve así la Universidad de Chile a pesar de que gana este difícil encuentro? Porque el rival, lo dije recién, en muchos momentos fue mejor. Te lo dije recién, acá se juega un adversario que juega, cuando uno habla de la U de Chile, la U de Chile versus Everton, no es solo. El otro rival se impone en muchos momentos, así como nosotros por momentos le hemos creado peligro, el rival a nosotros también. Dije al principio, ellos por los costados nos hicieron sufrir bastante, pero hemos cubierto las zonas que para mí eran más preponderantes del equipo que es por dentro. Y ahí creo que hemos estado fuertes en muchos momentos y en otras, bueno, nos han metido pases filtrados, han entrado porque son jugadores de calidad. Vienen de una racha muy buena y lo dije al principio, han perdido la primera fecha, después había, creo que fueron todas victorias. Cuatro partidos seguidos. Entonces, bueno, creo que jugamos ante un gran rival, con mucho empaque, con mucha seguridad, con el balón, y por eso hemos sufrido. Sebastián Hofstater de Dale Uya. Por acá, Mauricio. Hola. Mi consulta va con respecto a con qué sensación se queda, con lo planificado en la semana, a lo que se vio hoy día en el terreno de juego. ¿Qué debería mejorar la U a pesar del triunfo del día de hoy? Yo creo que tener más la pelota, descansar más con la pelota. Yo creo que ese momento, cuando lo hemos hecho, le hemos puesto al rival en aprieto, hemos llegado bien a los costados, sobre todo en el primer tiempo, un poquito mejor, pero yo creo que es lo que nos ha faltado, lo que hemos estado en deuda. Así todo, el rival, la segunda parte, no tiene nada que perder, arriesga cada vez más. Hemos podido hacer el segundo gol, hemos tenido algunos minutos buenos, pero cuando ellos hicieron el 2-1, ahí volvieron a entrar en partido, y ahí creo que, bueno, nos entró un poco de susto al final, que es normal cuando un rival no tiene nada que perder. Ahora creo que a pesar de eso, bueno, hemos puesto gente de más envergadura por los centros, nos estaban complicando bastante, y en ese apartado hemos estado bien, hemos sido competitivos. A veces el rival es, como pasa hoy, tiene su momento, pero a pesar de eso, el equipo ha tenido personalidad. Fabián Corrotella, de Emisora Uyengra. Por acá, Mauricio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Felicidades por el triunfo. Gracias. Y preguntarle si sintió que en el mediocampo de la U perdió mucho protagonismo en pasajes del partido, y si cree que esa es la parte tal vez más débil del equipo. Y también pensando en el mercado invernal, si piensa en algunas opciones para esa zona. Muchas gracias. Protagonismo, no, hemos perdido la pelota, lo que dije recién, para mí, a tu compañero. Para mí, hemos recuperado muchas pelotas en zonas que si aseguramos pase, podríamos hacer mejor pie en el campo. Y el adversario también nos presionó bien, es un rival que hace muy buena presión individual, y tiene jugadores muy físicos, fueron muy rápidos. Y en ese apartado, en muchos de esos duelos, yo lo dije en el entretiempo, nos ganaron bastante. Pero sí estoy de acuerdo, que nos ha faltado no solo el mediocampo, el balón lo tenés con 11 jugadores, desde el arquero hasta el delantero, ¿no? Y nos ha faltado más decisión, más determinación, para hacer mejor pie en el partido. Maximiliano Cárdenas, de Rincón del Buya. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo muy bien. Preguntarle sobre el tema defensivo. Hoy día se vio a Nery Domínguez junto a Casanova, posteriormente la U recibe el 2-1, y se ingresa a Ignacio Tapia con una línea de 3, en el fondo. Preguntarle si eso se va trabajando, ¿cómo vio también la dupla de centrales hoy día? Fue un partido muy difícil para ellos, porque prácticamente estábamos uno contra uno, casi todo el partido, y ellos también, en momentos, ¿no? Por eso ellos empezaron así, creo que habrán cambiado, para tener más seguridad con nuestros dos delanteros. Pero ha hecho un buen partido, Nery, a pesar de la lesión y de la inactividad, ante los delanteros es muy peligroso. Son jugadores que se desmarcan bien, se crean bien los espacios, y bueno, Luis está en un gran momento, y Nacho está trabajando bien. Tengo por suerte un grupo de chicos que trabajan bien, y cuando necesitamos están preparados, ha entrado Mauro. Y tengo un grupo de chicos que nos han convocado, que se merecerían estar, pero bueno, hay que elegir a 18, esto es así. Por suerte el equipo está acompañando, y nos ayuda a que cuando necesitamos alguno, está disponible. Última pregunta, Joaquín Silva, Recreo Deportivo. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero empezar por Lucas Azai, que hoy día mostró un muy buen nivel ante Everton, pero regresó a la nómina Darío Osorio. Antes venía siendo titular Osorio, el próximo partido es contra la UC, y Lucas Azai en los últimos partidos está mostrando un muy buen nivel, de hecho hoy día marcó un gol. ¿Cómo? ¿Usted quedaría en el partido ante Católica? ¿Juntaría a los dos que tienen un buen nivel, o se iría por uno más que otro? No lo sé, no lo sé qué voy a hacer. Acabamos de terminar un partido, tío, la verdad. No sé qué vamos a hacer el próximo. Vamos a pensar. Y Darío entrenó muy poquito esta semana, y obviamente que si lo hubiéramos necesitado, lo hubiéramos puesto, creía que no podíamos arriesgar por un tema muscular que tuvo bastante tiempo fuera, y lo que queremos es que va a ser muy bueno para nosotros que se ponga bien. Es una buena noticia que los chicos vayan compitiendo bien. Después, es un lindo problema tener jugadores disponibles, tanto en la defensa, en el medio o arriba, y eso es bueno para la competitividad del equipo. Bueno, si finalizamos conferencia, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.